Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Primero de todo, perdonadme las pintas pero estoy sin maquillar solamente me he pintado un poco los labios y ya, porque en verdad voy a estar todo el día en casa y bueno, pintarme o maquillarme para grabar unos vídeos pues tampoco es necesario, ¿no? me tenéis que ver así al natural, sin maquillar y eso, igualmente estoy igual de guapa, así que pues eso bueno pues os traigo el haul del Salon Look que se celebró el fin de semana pasado era del día 24 al día 26 y yo fui el día 24 y bueno, pues no compré mucho porque no me dio mucho tiempo, pero os quiero enseñar las cosas porque sé que os gusta y también tengo una cosa que he enseñado, es que he comprado en Primark que os lo voy a enseñar lo primero vale, lo que compré en Primark, también compré otras cosas, ¿vale? pero bueno, eso ya os lo enseñaré es esta paletita que es la In The Night de W7 le tenía muchas ganas y cuando fui a Primark pues fui al nuevo canabierto en Gran Vía entonces las cosas de W7 y de Eye Head Makeup y esto están como un poco apartadas pero bueno cuando llegué y vi todo fue en plan de lo quiero todo pero bueno, me cogí esta ¿vale? esta me costó estaba rebajada y me costó 5,95 y bueno pues lo que es la paleta es de latón no lleva espejo ni de nada trae un papelito ¿vale? os lo enseño así rápidamente de todas maneras lo tenéis en mi Instagram y estas son las sombritas que te vienen te vienen así como colores morados negros yo creo que son bastante básicos y aquí te viene una brochita con esponjita y luego por el otro lado si que te viene pincel ¿vale? que eso está bien porque si te vienen las dos esponjas pues no me sirve para nada son colores muy básicos trae algunos colores con shimmer y otros así más mate y bueno pues todavía ni la he tocado pero de momento no la voy a tocar por lo que he visto pigmenta muy bien pero bueno la voy a dejar así tengo muchas paletas así que de momento se queda así sin tocar pero vamos que la estrenaré dentro de muy poco y ya os digo que sí que la he probado otra paleta obviamente y pigmenta muy bien las sombras así que por el precio que tiene está genial poco a poco quiero ir haciéndome con todas las paletitas de este tipo vale y voy con el salon look a ver yo llegué muy tarde aquí yo cerraba a las 8 yo llegué como a las 7 menos algo y como había poco tiempo fuimos a las tiendas que más nos interesaban había un montón de cosas tanto para el pelo como para las uñas como yo creo que todos los años y de maquillaje no había tanto pero bueno es lo que hay este año iba NYX vale como digamos novedad porque por lo menos el año pasado no había ido entonces yo fui precisamente para eso y también para Pegisage había smates que estaban bien de precio por ejemplo Essie Masglow y todas estas cosas estaban bien de precio pero yo solo compré en Pegisage y en NYX porque no me dio tiempo a nada más básicamente vale pues esta es la bolsita de Pegisage y solamente compré una cosa no me dio tiempo a ver más sinceramente quería coger algunos labiales pero bueno mi amiga sí que le dio tiempo a coger dos pero ya iré y además yo aquí en Madrid tengo Pegisage así que genial cogí este pincel de aquí es un pincel además lo que es el color me encanta es así como tornasol moradito azul y tal es un pincel que pone que sirve tanto para pone pincel biselado para párpado y cejas es de 10 milímetros y es de nylon y bueno pues yo lo compré para las cejas para aplicarme tanto los productos en crema como los productos en polvo y nada me va muy bien es un pelín más grande de la que yo estaba usando hasta ahora pero de momento me estoy apañando es un pincel muy bueno la calidad me ha gustado no me había fijado mucho en las brochas de Pegisage pero a partir de ahora pues las echaré más ojo y compraré alguna más así que esta me ha encantado y el precio sin IVA es de 3,47 y con IVA es de 4,20 y bueno pues por comprar allí nos regalaron unas pegatinas para uñas mi amiga me dio las suyas así que tengo dos yo no sé cuánto costará esto pero bueno son unas pegatinas como para la manicura francesa para ponértela aquí en el principio de la uña y nada unas son así rayitas y a puntitos y otras a puntitos están bien así que las usaré más que nada porque es que a mi amiga le sobraba uña por todos los lados porque tiene las uñas pequeñitas y a mi incluso me falta un poco porque tengo las uñas bastante grandes pero bueno si es un regalo se agradece ya por último el NYX que bueno yo iba todo emocionada para comprar el NYX porque bueno lo estaban retirando de España ya sabéis todo esto y ahora resulta que en Madrid van a abrir el mes que viene una tienda de NYX así que yo súper contenta yo ya la he visto no sé si puede decir dónde porque en Instagram vi que habían puesto una foto en plan de a ver si sabe dónde está y tal pero bueno yo no digo nada está en Madrid y nada compré NYX había un montón de cosas pero fue una pena yo iba directa por los labiales estos o brillos de labios mate vale a por los mates o no bueno yo que sé ya sabéis cuáles son que son muy famosos en NYX son formato gloss pero en realidad son labiales fijos y me dijo la chica que no había y digo vaya por Dios pero bueno compré otro no tenía a ver si dejo hacer ruido con la bolsa no tenía yo mucha fe en estos pero la verdad es que me ha gustado son casi iguales se llaman Intense Butter Gloss y es como un gloss pero la pigmentación es la de un labial vale yo lo cogí en el tono 12 Spicy Cake y es un morado así un pelín arrosado súper súper bonito lo tenéis en Instagram también en el Instagram del canal y nada pues lo que es el formato viene formato gloss lo que pasa que pigmenta como si fuera un labial o sea pigmenta que es una pasada porque es una pasada ahí lo veis la pigmentación es un color precioso y lo que es la textura así es como de gloss pero no de los típicos gloss súper pegajosos que se te pega todo el pelo y tal no no es tan tan pegajoso por lo tanto me ha gustado yo no suelo usar glosses pero este me ha gustado mucho y lo estoy sacando mucho partido así que si queréis probarlos pues yo os los recomiendo porque aparte hay colores muy bonitos y seguramente que coja más el precio de este labial era de 6,90 euros por cierto solo se podía pagar con tarjeta después vi esto de aquí que es como un primer para la cara se llama Shine Killer matador de brillos o algo así es la traducción y bueno pone que elimina lo pone aquí en chino en francés y en inglés pues bueno traduciré el inglés que lo que sé elimina el efecto o la apariencia de exceso de aceite y brillo y hace que la piel se vea mate y fresca todo el día se puede usar debajo del maquillaje o sin maquillaje así simplemente vale y bueno pues este trae 20 mililitros la verdad me lo he esperado un poquito más grande pero bueno ya sabéis que estas cosas duran mucho y te viene así vale y nada lo he probado un par de veces me da la sensación no sé por qué así por la textura que lleva como silicona no lo sé sí lleva silicona pero bueno está bien es un primer pues igual que otros que he probado no te quita o sea no te dura todo el día sin brillos ni nada de eso pero está bien sí que reduce el efecto así de no sé grasa por la cara así que me gusta y seguramente lo vuelvo a comprar porque es uno de los que más me ha gustado de los que he probado hasta ahora y el precio es de 11,90 compré también esto de aquí que es para las cejas yo hasta ahora pues al principio cuando me empezaba a maquillar usaba los lápices de cejas después empecé a usar productos en polvo como sombras y tal y ahora pues he decidido probar con productos en gel así que he cogido este que se llama Tame and Frame o algo así y es en el tono 03 Brunette creo que debería haberme cogido un tono más oscuro porque estaba entre este y uno más oscuro y le pregunté a la chica que cuál ella pensaba que me iba a ir mejor y tampoco es que me ayudara mucho porque me dijo ¿qué prefieres? ¿que te queden más oscuras o más claritas? y digo hombre pues tampoco quiero que me quede aquí un cejón ahí súper oscuro y me dijo pues entonces este vamos que eso lo sabía yo que no me hace falta preguntarle a nadie para saber eso pero bueno me dijo este cogí este y a ver no me queda mal pero yo creo que estaría mejor un tono más oscuro entonces lo que estoy haciendo es usar primero este con la brocha que os he enseñado de Peggy Sage y después aplicar una sombra ¿vale? con la misma brocha o con otra que es un poquito más oscura y ya queda perfecto después aplico el Bro Drama de Maybelline para que se fije y la ceja perfecta así que nada lo compré también me lo esperaba un poquito más grande porque sí que es verdad que a ver os enseño esta es la caja y este es el bote el bote trae 5 gramos y aquí dentro está la trampa porque te viene un cartoncito para como subirlo más y rellenar pero bueno está bien me ha gustado bastante el producto o sea ya lo tengo bastante gastadito me gusta de verdad que me gusta y como ya me han puesto NYX aquí en Madrid seguiré repitiendo lo que pasa que la próxima vez cuando termine este cogeré un tono más oscuro o a lo mejor cojo los dos y los combino que también a lo mejor queda bien y el precio del producto para cejas era de 6,90 vale también por la compra allí te hacían un 20% de descuento por lo tanto se me quedó en yo creo 20,56 sí en realidad serían 25,70 pero me descontaron 5,14 y se quedó en 20,56 así que es una buena oportunidad para aprovechar porque en Salon Look siempre hay ofertas en plan de que está más barato y todo esto y pues si comprabas y te hacías una foto la subías a Instagram y tal te regalaban un producto había dos tipos de productos sombras normales o sombras en crema y yo las sombras normales ya las había probado así que decidí coger una sombra en crema este es en el tono 602 dark brown y es eso un marrón oscuro no la voy a abrir porque tengo un montón de sombras en crema ya abiertas tiene muy buena fama estas y supongo que la usaré para la cuenca del ojo vale no sé me parece un formato que está muy bien así para ir rapidito y tal te echas otra sombra de transición difuminas un poquito y a la tirando así que ya la probaré y ya os contaré pero vamos que sí que he probado pero no que la tenga sino que la he probado la blanca como prebase así que ya os iré contando pero vamos que es un regalo y está muy bien y bueno pues esas han sido todas las compras que hice en Salon Look ya os digo que iba muy rápido me pareció mejor el del año pasado que el de este pero bueno también es verdad que tuve menos tiempo este año para ver las cosas pero bueno lo que son las tiendas que me interesaban que eran estas dos muy bien un montón de cosas un buen trato te regalaban algunos productos así que todo perfecto nada que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao